Este martes se ha hecho entrega de uno de los premios más castizos de la capital y también de uno de los más tradicionales, los premios Bombín de San Isidro. Entre los galardonados estuvieron algunos rostros conocidos como fue el caso del periodista Pedro Piqueras, Carlos Lozano, el cómico Carlos Latre o la actriz Lluvia Rojo. Así como es tradición, los premiados tuvieron que colocarse el sombrero rojo y bailar el baile tradicional de la capital. A ver, en el colegio me enseñaron los chotis, o sea que yo creo que voy a rescatar un poco las enseñanzas de mi profesor de música. Rojo también confesó que está a la espera de que la productora de Cuéntame y la cadena lleguen a un acuerdo para saber si definitivamente la serie continuará la antena o no. No sabemos qué está pasando ni qué va a pasar. Nosotros en principio seguimos, en principio se sigue escribiendo y seguimos, no nos han dicho nada. Y es que los problemas económicos de los dos protagonistas de la serie, Imanol Arias y Ana Duato, ha afectado a los compañeros. Sería una pena que toda esta corrupción que tanto nos sacude acabara con la serie y no la audiencia. Sin embargo, hasta septiembre no se volverá a grabar y a reencontrarse todo el elenco de Cuéntame. Así, mientras tanto, Imanol sigue guardando silencio sobre su supuesto delito de fraude fiscal y blanqueo de capitales. Supongo que el más sorprendido también. Un silencio que ya rompió a Ana Duato y seguro que no tardarán en hacerlo, Imanol Arias.